Me olvidas cuando te decías que era solo para ti Me olvidas cuando te decías que sin amor no eras querida Te relligas, te relligas, y tantos amos sentados Me olvidas, yo te relligas, yo les tosas de corazón con tus mentiras Y la palma que se acaba, vamos, vamos Arriba, 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 arriba Y seguimos con las palmas arriba, vamos, como dice Las manitos arriba, vamos todos a la pista a bailar, a ver si lo cantamos, ¿eh? ¿Me ayudan? Bien fuerte, a ver, ¿cómo dice? Los besos de mi boca, ¿cómo? No fueron suficientes ¿Con qué? Juan Miguel No me alcanzó el cariño ¿Para qué? Para verte contenta Te amaba como loco ¿Y qué? Y no te diste cuenta Aterro y perro, cumbia, caje, tía, la flora, gato Y las palmas arriba, vamos, vamos, vamos Levantando la manito, bien arriba, bien arriba Y después cumbia, cumbia, cumbia Y lo cantamos, a ver, vamos ¿Cómo dice? Los besos de mi boca, no fueron suficientes ¿Para qué? Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño, para verte contenta Te amaba como loco, te amaba conmigo y no te diste cuenta Te resultaron falsas, cumbia, tus palabras, tus manos me vendrías ¿Cuándo qué? Cuando me acariciabas Levantando la manito, para que te quedaras Y lo vamos a filmar, así que todo el mundo Cantando, ¡támonos, sí, vámonos! Me vas a extrañar, apuesto lo que quieras Te vas a ganar Y vas a ganar